Mujer, el arte, de nuevo, va a ocupar unos minutos en este escenario y además desde Gran Canaria. Ella va a hablar de si existe liderazgo desde la creación. Nació en las Palmas de Gran Canaria, como les dije, no se dice, maravillosa. Es artista multidisciplinar y cursó las carreras de piano en la Red Conservatorio Superior de Madrid y la de Ciencias Políticas en la Universidad de Madrid. Desde el año 1973 hasta el momento actual realiza obras con carácter multidisciplinar centrando su trabajo desde el 76 en el desarrollo del concepto de instalación como obra in situ en espacios concretos de gran envergadura. Desde el año 91 hasta el 2011 compaginó su carrera artística con la docencia como profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca. Entre los premios obtenidos por Concha Jerez destacan en 2010 la medalla de oro al mérito de las bellas artes. En 2012 el premio MAP, que es Mujeres en las Artes Visuales. En el 2015 el Premio Nacional de Artes Plásticas. Y el año pasado el Premio Velázquez de las Artes Plásticas como reconocimiento a toda su carrera. Ahora sí, vamos a recibir a Concha Jerez. Concha, que te comía. Un placer, cielo. No pasa nada. Todo tuyo. Me siento allí. Bueno, estoy encantada, lo primero de todo, de estar aquí. Por supuesto, muy agradecida a la organización. Y claro, es que estar en Murcia. Tengo una larga historia de Murcia desde el año 89 en que hice una gran intervención en los molinos del agua, recién recuperado por Moneo. Y desde entonces, bueno, después me volví a enganchar en el 2016 con la Sala Verónicas. Y siempre que he venido a Murcia, aparte de pasar muchos veranos en el Mar Menor, pero muchísimos, con mis hijos pequeños que crecían, etc. Entonces, es algo muy especial para mí Murcia en todos los aspectos. Bueno, siendo yo, pues, artista visual, dedicándome multidisciplinar, porque en un momento determinado decía, bueno, yo siempre me definía como artista intermedia. Es un concepto que viene de fluxos, pero claro, la gente en general no lo entendía. Y me ayudó mucho cuando me dieron el premio nacional, no, no, la medalla de oro al mérito de las bellas artes, que de repente apareció en Wikipedia, artista indisciplinar. Con lo cual, ya me evitaron el autodefirmio a mí misma. Desde entonces, artista multidisciplinar. Vale, yo ya les decía a la organización que no había preparado nada, que prefería improvisar. Bueno, cuando me invitaron con el tema este del liderazgo, he de reconocer que no acababa yo de ver esto. Porque en mí misma yo no me consideraba ningún líder de nada, ¿no? Pero, claro, empecé a reflexionar sobre cómo se, el nombre, el nombre de liderazgo, cómo se podía, cuál era, digamos, la raíz en lo hondo de esta palabra. Y, claro, sí me di cuenta que existen liderazgos aparentes, es obvio, en muchos terrenos de la política, de la empresa, de muchas cosas. Pero yo pienso que hay muchos liderazgos invisibles. En la enseñanza, en el arte, yo creo que diría muchas veces, en la medicina, en muchas profesiones, hay liderazgos invisibles. Es decir, de alguien que, como muy bien decía Rosina, es decir, en esa idea del liderazgo de, bueno, tú te declaras un líder fatal, fatal, porque lo llevas claro. Pero sí que es verdad que se genera una complicidad, un reconocimiento, algo que te permite dirigir pequeños o grandes grupos humanos en el desarrollo de tu propia actividad. Y es verdad que, en ese sentido, sí que hay una parte de mi biografía que sí que he practicado ese tipo de invisibilidad liderazgo, para, digamos, mencionarlo. Yo, quizás, en toda mi actividad, podría decir que he repartido mi actividad en tres, quizás, grandes líneas. Siempre, por supuesto, lo fundamental ha sido mi creación artística, pero que yo empecé tarde, como han podido ver un poco por mi biografía. Yo empecé casi a los 30 años en la creación visual, porque desde pequeña es verdad que practicaba, digamos, la creación musical. Y otras cosas. Pero, digamos que la inquietud me llevó a otros terrenos y a otros pensamientos, que al final uno, cuando ya tienes muchos años, acaba sintetizando todo. En esas tres partes que, digo yo, que dividió mi actividad, dejando como poso el arte, ya lo reduciríamos a dos partes. Pero para mí, muy importantes. Una ha sido la enseñanza. La enseñanza me ha permitido dos cosas. Primero, pensaba que yo no podía dedicarme a la enseñanza, porque yo no tenía ni dotes. Pensaba que no, que no servía. Pero gracias a una invitación que me hicieron en un colegio progresista de Madrid, el colegio siglo XXI, pues empecé a practicar la enseñanza. Y me di cuenta que me encantaba, que me parecía maravilloso. Y que además que me permitía a mí investigar en ese método también, el método de la propia enseñanza. Transmitir cosas y, bueno. Y entonces eso lo he practicado desde ya los años 70. ¿Qué me ha permitido? Por una parte ha sido ese enriquecimiento personal y, por otra parte, me ha permitido ganarme la vida. Porque yo no he supeditado mi obra jamás al mercado. De hecho, entre el año 75, en que tuve mi segunda exposición en la Ateneo de Madrid, y el año 86, en que participé en un gran proyecto internacional en Alemania, decidí no vender mi obra. Punto. Y había vendido, en la exposición de la Ateneo había vendido obra. Pero decidí no vender mi obra para desarrollarla absolutamente libremente, sin ningún tipo de condicionamiento del mercado. Eso ha tenido sus ventajas y sus inconvenientes. Ahora no me voy a detener ese punto, pero sí, las dos cosas. No es que digan, bueno, es que qué gloriosa, qué pura. No, no, no. También ha tenido su cara va y su cara ve, como en los antiguos discos LPs. Pero ha habido otro interés que también me ha apasionado y que he practicado toda mi vida y ha sido la reivindicación. Pero la reivindicación unida, aparte de la individual que hace uno con su propia profesión, la reivindicación colectiva. Es decir, la reivindicación en distintas asociaciones en las cuales he participado. En algunas de ellas he tenido algunos cargos. Y porque he creído que verdaderamente, si uno quiere conseguir algo, tienes que luchar por ello. Nadie te regala nada en ningún aspecto de la vida. Y yo sí creo en esa solidaridad. Empecé en los años 70 participando en las asociaciones de artistas plásticos. Y después seguí con distintas, MAP, en fin. Y después ya llegué, por ejemplo, cuando se creó MAP, Mujeres en las Artes Visuales, me pareció extraordinario. Es decir, era algo por lo cual ciertamente teníamos que luchar. Y además luchar en un frente común. Galeristas, coleccionistas, teóricas, artistas, todas por ese mundo. Porque esa invisibilidad de muchas mujeres artistas pasase a ser visible. Indudablemente creo que MAP está haciendo en su momento. Yo fui vicepresidenta. No me cuelgo ninguna medalla porque trabajé muy poco tiempo en ello. Pero sí que me parece paradigmático y extraordinaria la labor que hacen. Simplemente, aunque solo sea en los estudios que se están realizando a través de recopilación de cuál es la realidad. ¿Cuáles son las cifras de la realidad? Entonces, claro, vamos a los museos, a los museos públicos. ¿Y qué vemos? Para mí los museos no es solo la gloria. Es una frivolidad casi. Los museos son las bibliotecas públicas del arte. Y ahí es donde estudian los historiadores. Y además ahí es donde la gente puede ir a visitarlo gratuitamente. O bueno, ahora hacen pagar en algunos. Cosa que no me parece bien. Debería de ser gratuitos. Porque es un derecho del ciudadano en toda sociedad democrática. El derecho a la cultura y al arte. Y el ver lo mismo que cuando se meten en un quirófano, no les operan con las herramientas de la edad media, sino con las actuales, pues la gente debe de saber cuáles son las herramientas. El concepto, ¿no? Porque las herramientas, muchas veces se quedan las herramientas. Las herramientas es algo que uno utiliza para desarrollar conceptos en el arte. El arte es otra forma de conocimiento. Otra forma de conocimiento que nos permite pasar a otro estadio, un estadio en el cual, si me estoy deteniendo tanto en esto, es porque muchas de ustedes son empresarias. Y pienso que el mundo empresarial tiene que enriquecerse con el mundo de la creación. Creación no solo del arte, del arte, de la literatura, de la música, de la ciencia, que es otro tipo de creación. Aunque hay una diferencia en el método científico y el artístico, pero en su inicio es igual, es igual. Es decir, partimos de unas hipótesis y la diferencia es que los artistas mostramos las hipótesis ante el público. Y los científicos tienen que demostrar esas hipótesis. Pero ahí nos disgraemos. Pero la creación es lo que hace, crea realmente un pueblo. Es por lo que hay que defender eso. Entonces, claro, ven mi apasionamiento al respecto. Yo tenía que ser consecuente con estas ideas. Estas ideas, entonces, bueno, pues he ido, digamos, haciendo distintas etapas y seguimos luchando. Ahora yo estoy en el IAC, de vicepresidenta del IAC. Rosina está también en la Junta. ¿Y por qué? Pues porque creemos que es que es necesaria la consecución de muchas cosas. que, yendo ya al terreno, en general, hace falta una ley de mecenargo adecuada. Hace falta realmente el que el 1,5% cultural que existe por ley desde hace muchos años, antes era el 1% y precisamente una ministra lo cambió al 1,5% de todas las obras públicas que se hacen en España, debe reservarse para fines culturales. Y nosotros lo que queremos es que esto normalmente se dedica al patrimonio histórico, que está muy bien, pero si ahora no apoyamos en lo que se está haciendo ahora, que es el patrimonio actual, que será el patrimonio del futuro, nos quedamos sin patrimonio. Entonces, sí que hay que luchar también porque una dedicación de ese tanto por ciento vaya a eso, a esa creación individual. Y ahí sí es verdad que ahí deben de ir, digamos, creaciones, esas por hombres y por mujeres, ¿no?, de una forma, en fin, adecuada. Pero claro, antes hablaba de los museos públicos, es que nos encontramos en museos en que solo el 15% de la colección son mujeres. El 5, como mucho el 20, es verdad que ahora está habiendo una cierta concienciación, pero nunca nos van a regalar nada. Tenemos que seguir luchando. Entonces, bueno, vuelvo otra vez. Dentro de esa lucha y demás en la cual hay que ver, hay que tirar de la gente, de sus capacidades para sacar la creatividad que tienen dentro. Porque todo el mundo tiene esa creatividad, lo que pasa es que hay personas que nos dedicamos más a ellos y otras menos. No quiere decir que todo sea arte, no, tampoco es eso. No, pero que sí que hay que elaborar, digamos, con unas ideas individuales e internas, elaborar lo que uno quiere sacar hacia afuera. No creo en el arte globalizado para nada, creo en el arte individual. El arte individual que hace que uno busque en sí mismo y analice incluso, cosa que yo le decía a mis alumnos de Saramanca, cómo ve la realidad. Yo estoy de acuerdo con Picasso cuando decía que está todo en la realidad, y es cierto. Pero cada uno de todos nosotros, todos ustedes, ve la realidad de distinta forma. Un árbol, esta mesa, todo. Y a partir de ahí, todo eso es herramientas para poderse desarrollar y crear a partir de todo ello. Según cada uno, eso. Por otra parte, está el mundo en el que vivimos, tampoco nos podemos desligar. Es fundamental, es fundamental. No podemos olvidar toda esa idea del maltrato de las mujeres. Eso no se puede olvidar. Eso es terrible. Y eso hay que incidir en ello en la enseñanza, desde pequeños, en las familias, pero en la enseñanza, la enseñanza pública, privada, la enseñanza, para que cambien los roles, porque no está cambiando tanto como parece. No es extrañar que estén ocurriendo todas esas cosas, porque mi hija, que da muchos talleres de transmisión de valores, y dentro de ellos, sobre la violencia de género, comprueba una vez, más que chavalines de 15, 14 años. Esto ejercen esa violencia con sus novias, con amigas, etc. Y eso hay que estar muy alerta y hay que educar, educar totalmente. Claro, ¿eso cómo se puede hacer? Es decir, volvemos a los liderazgos invisibles. Es decir, es una tarea, digamos, de inmersión en la sociedad y de diálogo, de diálogo y de también contraponer otro tema, el tema de lo que transmiten los medios de comunicación. Los medios de comunicación... Yo hice una obra, no me gusta, no quería hablar nada de mí misma, pero sí voy a hablar de una, porque una que hice en el año 93 para una instalación en la ciudad de Gratz, que se llamaba Paisajes de Interferencia, en inglés. Resulta que vine a la Feria del Juguete, previamente, a la Feria del Juguete del año... Sí, no era del año 92, el año anterior, a que yo iba a hacer la obra, para ver qué, aquí en Valencia, cerca, para ver qué eran los juguetes que se estaban ofreciendo a los niños y a las niñas. Y bueno, claro, me encontré con el triunfo de las Barbies. Las Barbies, la Barbie no sé qué, la Barbie no sé cuántos, el novio de la Barbie, bueno, todas con unas pintas de putty club totales. Bueno, es decir, incluso se les daba en el estómago y decían unas frases... Y analizo, Lola, ¿cuáles son los valores que se transmiten con Lola en relación con las mujeres? Antes le oía decir, me parece que, esto que decían que la reina, se fijaban los periodistas y remarcaban en una cosa de violencia de género y demás, qué llevaba la reina y si llevaba el perifollo aquí o perifollo allá. Pero es que esa es una guerra continua que se produce, que se produce y que tenemos que estar alerta y contrarrestar esto. Y bueno, es que no puede ser, no puede ser que suceda eso hoy en pleno siglo XXI. Entonces, alerta, alerta y sobre todo yo pienso que debemos de ser mucho más activas en todo. Y el mundo empresarial, por favor, que haga más caso a la cultura. Porque ahí, de ahí salen los inventores de la creatividad, los inventores, los analistas, los investigadores. De ahí salen, de ese mundo, de la cultura, de su fondo, de escritura, de arte, de música. Por favor, que la gente vaya a conciertos, que se impregnen todos de esa riqueza que la tienen al alcance de la mano y que no se ejercita. Y en nuestro país, mucho menos que en otros países europeos. Yo he hecho mucho, he trabajado mucho fuera de España y he visto realidades en Alemania, en Austria, en los países nórdicos, en Francia. Es decir, el interés por la cultura no es tan escaso como aquí. Cuando yo era pequeña, todos los padres, por muy humildes que fueran, querían que sus hijos estudiaran. Porque de ese modo entendían que iban a mejorar. Me temo que ese valor, si no ha desaparecido, está en las familias, sí, en muchas familias, pero a nivel social, no. Los ídolos sociales son los futbolistas, las determinadas gentes de los medios de comunicación, estrellas fugaces en el fondo, estrellas fugaces porque no crean patrimonio para este país, es solo habilidades, crean habilidades. Así que, con eso, por favor, la cultura. Concha, está siendo un éxito en el WhatsApp. Sí, sí, esto está haciendo efecto, la verdad, y eso quiere decir que ya está siendo un éxito este foro. Voy a empezar, de verdad, por una persona que no te pregunta, te dice, grande, Concha, la transmisión de su experiencia ha resultado vital, una líder real y realmente comprometida. Muchas felicidades. Muchísimas gracias. No, es verdad, porque siempre vamos a empezar con una pregunta. Hay veces también que es necesario ver lo que la gente piensa en un momento determinado. Seguro que es una fan que yo he metido ahí. Es una fan, estará comprada. Seguro, seguro. Concha, hay una cosa clara, o sea, que el arte no tiene sexo. Porque, bueno, tú puedes ver un programa de televisión y ves un hombre, ves una mujer. Vas a un médico, ves un hombre, ves una mujer. Bueno, vas a determinadas empresas, pues cuando hacen una entrevista de trabajo, pues ves a un hombre o ves a una mujer. Pero en el arte no hay sexo. O sea, es un arte. ¿Por qué, entonces, la mujer ha sido tan ocultada en el arte? No lo entiendo. ¿Por qué? Bueno, viene desde épocas históricas en que no solo en el arte, en la literatura, en la música, muchas han firmado en el arte sobre todo con un hombre masculino. Vamos a ver, George Sand, por ejemplo, sin ir más lejos. Pero bueno, es un caso conocido, pero muchas, muchísimas. ¿Y hoy en día cuál es el motivo para que, como dices, pues la presencia de las mujeres en los museos esté en un 5, en un 10, a lo sumo un 20? ¿Por qué? En muchos casos han sido decisiones, claro, decisiones que se han tomado de comprar una obra u otra. Las obras son buenísimas. Yo participé en una exposición de mujeres en Alemania, en Wiesbaden, el Museo de Wiesbaden en el año 90, que se llamaba, lo diré en castellano, Mujeres Artistas del siglo XX. Comenzaba con las rusas, las constructivistas rusas, y era todo un plantel, éramos sesenta y tantas mujeres, fantásticas, y bueno, era extraordinario. Hubo un simposio, hubo todo, una serie de cosas, y bueno, pues el trabajo era buenísimo, todo. Era extraordinario. Es verdad que, por ejemplo, en las constructivistas rusas se las ha conocido después a sus maridos, y eran tan buenas, o en algún caso, mejores que sus maridos. O sea, que en este caso... Sonia, los de Lonei, yo personalmente pienso que eran los dos muy buenos, pero Sonia de Lonei iba mucho más, allá era mucho más vanguardista en la época que su marido. Desde el punto de vista de la familia, como estamos escuchando aquí, que muchas renunciamos a estar en el día a día con nuestros hijos, que eso no quiere decir que seamos ninguna mala madre, lo has recalcado tú también, Concha. ¿Cómo es una madre artista de cara a tener una familia? ¿Es complicado para los que viven al lado de ella? Hombre, puede ser, yo me acuerdo que al principio cuando empecé, que antes de hacer mi obra conceptual, yo hacía unos cuadros grandísimos, minimalistas, que eran pintados de negro, una pintura que olía fatal, y que además le ponía unas estructuras de aluminio que había que pegarlas, con un pegamento que yo creo que ahora hay drogadictos que se esnifan con ellas. Bueno, pues mis hijos saltaban y brincaban por el medio de todo esto y lo recuerdan riéndose y diciendo, bueno, bueno, era estupendo aquello. Sí, sí, y lo recuerdan muy bien. Y bueno, no ha habido ningún problema en absoluto. ¿Y ahora qué obstáculos se encuentra la mujer? Porque yo puedo entender que salir de la sociedad tan masculina que hemos tenido, que aún está ahí, como digo yo, subyaciendo, ¿cuál es el obstáculo ahora que encontráis? Bueno, el obstáculo que siempre puede haber ahora y quizás antes más, era la comprensión muchas veces de las parejas. De las parejas de que en muchos casos se comprende hasta un cierto momento y cuando hay que viajar más fuera de España, tal cual. Entonces empieza a haber... También depende de si eso, la pareja es del mundo del arte o no. También si es del mundo del arte puede haber fricciones también. Es decir, yo pienso que es complejo. Lo que ocurre es que en cada momento hay que ver cómo uno ataca los retos, cómo coge los retos que se le van ofreciendo y cómo los gestionas. ¿Cómo los gestionas? Y claro, pues desde la gestión femenina, creo, y por antroponomía, que es bueno haber el momento oportuno, decir tal cosa, y das una vuelta, no buscas el momento ideal de soltar la píldora, etcétera, etcétera. Que la hemos practicado, quizás de las mayores, más que ahora. Quizás ahora la gente se para, se divorcia antes, porque bueno, está más claro lo que cada uno quiere. Y entonces en otros momentos, pues no sé, quizás tardabas más. Tampoco la sociedad no apoyaba eso. Pero es muy complicado. En cualquier caso es muy complicado porque el mantener una independencia es muy costosa económicamente. Más que, yo pienso, más que mentalmente y todo esto, el problema económico es muy fuerte. Claro, es lo que a veces hacen que abandonen. Sí, sí, sí. Bueno, hay una frase que normalmente sueles decir, y remato con esto, es aquí tú no pintas nada. ¿Quién pintaba más en tu casa? No, 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 la verdad es que... ¿Pintaba a los niños? ¿Pintaba a la mamá? ¿Quién pintaba? No, no, en ese punto, yo he de decir que durante muchos años, mi marido en ese momento me ayudó. Vamos, si fue... La verdad es que cuando yo decidí dedicarme al arte, mi hija, la pequeña, tenía un año y pico, ¿sí? Y yo ya había sido madre, en fin, y esto me había dedicado a otras cosas. Entonces, yo le hablé claramente. Oye, yo, es que después de muchos años que quería dedicarme al arte, es que ya no puedo esperar más, quiero dedicarme. Y yo recuerdo perfectamente que me dijo, lo veo clarísimo, porque tú eres una persona que eres capaz de unir unas cosas con otras, como muy raras, y yo creo que sí. La visión masculina. Y efectivamente, durante muchos años, él me ayudó, incluso, no sé, pues si teníamos que ir a Alemania, pues me ayudaba con los materiales, en muchas cosas, ¿no? Claro, llegó un momento en que ya nos bifurcamos, ¿no? Pero sí que decir eso. Pero por encima de todo, es verdad que yo he tenido una educación muy particular y muy libre, porque mi madre me dio esa educación. Mi madre, que va a cumplir 100 años y tiene la cabeza perfectamente, fue una persona para mí esencial. Es que ese año familiar al final es vital. Y entonces, claro, me permitió... A la hora de desarrollar a una persona líder. Sí, sí. Con 17 años me ofrecieron una beca para ir a Estados Unidos un año entero y mi madre me dijo, ni te lo pienses, vete porque va a ser importantísimo, y ciertamente... Habría que hacer un homenaje a todas esas mujeres de esa época, que sabían perfectamente que si la sociedad tenía que cambiar era a costa de sus hijas, la verdad que sí. Miraban más lejos. Bueno, Concha, te tengo que decir que hay una persona que dice, acabo de llamar a un amigo para que recoja a mi hijo solo para poder escucharte. Da gusto sentir la pasión por el arte de la forma en que usted lo transmite. Gracias. El niño hoy se queda sin su madre al medio del día. Muchísimas gracias, Concha, de verdad. Gracias a vosotros. Gracias, Tiene. Qué gozada. Acompañame. Aplausos. 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 Aplausos.